Lo que vamos a hacer es continuar y continuar investigando. Vamos a ver, en efecto, los análisis del agua tomada en las instalaciones de ese restaurante han dado negativo y eso, en efecto, es algo destacable. Pero sigue permaneciendo la circunstancia de que 54 personas, que son las que han contraído a Legionella las últimas semanas de Madrid, las 54, un día u otro, habían pasado por ese restaurante y siempre antes de la fecha en la que se precintaron esas instalaciones. ¡Gracias!